El 13 de marzo, segundo domingo de cuaresma, el Papa Francisco rezó la oración mariana del Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico del Vaticano, junto a los fieles y peregrinos reunidos en la Plaza de San Pedro, reflexionando sobre el Evangelio que narra la transfiguración de Jesús. El Evangelio de la liturgia de este segundo domingo de cuaresma narra la transfiguración de Jesús, mientras Él rezaba en un monte alto, Jesús cambia de aspecto, sus vestidos se vuelven blancos y resplandecientes, y en la luz de su gloria aparecen Moisés y Elías, hablando con Él de la Pascua que le espera en Jerusalén, es decir, de la pasión, muerte y resurrección de Él. Testigos de este extraordinario acontecimiento son los apóstoles Pedro, Juan y Santiago, que han subido al monte con Jesús. Nosotros los imaginamos con los ojos bien abiertos ante aquel espectáculo único, y ciertamente habrá sido así, pero el evangelista Lucas señala que Pedro y sus compañeros estaban cargados de sueño, y que despertándose vieron la gloria de Jesús. El sueño de los tres discípulos aparece como una nota discordante. Más tarde estos mismos apóstoles se dormirán en el Getsemaní, la misma cosa, durante la oración angustiosa de Jesús, que les había pedido que velaran. Causa asombro, esta somnolencia en momentos tan importantes. El Papa Francisco lanzó un nuevo y contundente llamamiento pidiendo por la paz y el cese de la guerra en Ucrania. Ante la barbarie del asesinato de niños, de inocentes y de civiles indefensos, no existen razones estratégicas que lo justifiquen. Se tiene que cesar esta agresión armada, antes de que se llenen las ciudades y los cementerios. Con la mano en el corazón, uno mi voz a la de la gente común que implora el fin de la guerra. En nombre de Dios, que se escuche el grito de quien sufre y que se ponga fin a los bombardeos y a los ataques. Que se apunte decididamente a los negociados y que los corredores humanitarios sean efectivos y seguros. En nombre de Dios, les pido, detengan esta masacre. Finalmente, el Papa saludó a todos los romanos y peregrinos llegados de Italia y de diferentes países.